¡Felicidades! 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 El montón de laburo, primera agencia argentina que lo logra, sí, creo que sí. Es histórico, se logra con mucho trabajo, de estos dos señores, de un equipo gigante, de gente, de creativos, de gente que ya no está en la agencia, que pasó, pero igual es parte de esto, y laburó. Laburos que vienen de hace tres años, empujando y empujando para que pasen y terminan sucediendo, así que, nada, yo estoy feliz. Argentina venía sin leones, históricamente, nuestros, en GAT, Buenos Aires, y venían todos juntos, cinco años. En la vuelta, cinco años cero de vuelta, y un año así, te lo vuelvo a firmar. Sí, con la agencia del mundo. Sí, sí, es increíble. Es increíble, la verdad que es increíble. Pero bueno, también es la prueba de que se puede, y se puede desde Argentina, en uno de los peores momentos de Argentina como país, me parece. Y es una buena señal, es una buena señal. Felicitaciones, chicos. Gracias.